En California, la familia de un joven latino que murió por disparos de la policía hace seis días en el área de Los Ángeles, dio a conocer nuevas imágenes del incidente. En este video se ve a Leonel Chávez caminando en una carretera después de tener un accidente de tránsito. Una cámara de seguridad también muestra a dos uniformados apuntando al joven de 24 años hasta que le disparan y él cae al suelo. La familia insiste en que Chávez no estaba armado. Quiero justicia, quiero que sigan al policía que mató a mi hijo y cargos criminales. Que lo que hicieron no tenían que hacer y que me mataron en vida. No sé, yo estoy muerta. Me dieron un dolor muy grande. El Departamento de Justicia de California investiga el caso del joven Leonel Chávez que recibió siete disparos. El Departamento de Justicia de California investiga el caso del joven de los Ángeles.